hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso de photoshop en el capítulo de hoy vamos a hacer nuestro primer boceto para ver cómo funciona un poquito el tema de las capas que hemos visto anteriormente y además podemos crear nuestro primer pincel que es el que voy a utilizar de ahora en adelante para hacer los bocetos haré un pincel que sea como si fuera cuando dibujas a lápiz en papel para que se parezca lo máximo posible a cuando boceteamos en la hoja directamente muy bien pues para crear el pincel lo primero que haremos es crear la forma que podría tener la punta cuando presiona el papel en este caso yo escogería la herramienta de lazo y haré una figurita esto nos podría valer ahora voy a poner que sea el color negro como principal que aquí tenemos una especie de marrón y como secundario tenemos el color blanco voy a poner directamente el negro aquí en el primero y para rellenarlo bueno puedes utilizar el bote de pintura o si no con la herramienta de lazo seleccionada damos botón derecho y pulsamos rellenar aquí le indicamos donde pone contenido color frontal para que sea de color negro que sería el color principal que tenemos ahora seleccionado aceptar y ya lo tenemos rellenado hecho esto nos vamos a edición y definir valor de pincel aquí le pondremos el nombre para el pincel lápiz saikama le damos a guardar ok y ya tenemos aquí este lápiz por ejemplo si ahora pintamos ya vemos que tenemos esta forma aunque queda un poco un raro no pero ya estaría creado el pincel ahora se trata de que se parezca un poco a un lápiz para ello vamos a configurarlo como hemos visto antes le daríamos ajustes de pincel tenido seleccionado el lápiz que hemos creado viene la primera opción donde pone forma de la punta del pincel pondremos un espaciado de entre 3 y 5% yo pondré aquí por ejemplo un 4 cuanto más espaciado más se va a ver la figura que hemos dibujado y cuanto menos pues menos lo pondré en un ángulo un poco más plano en dinámica de forma lo pondremos con presión de pluma en textura pondremos una rugosa a ver está por ejemplo esto sigue haciendo pruebas modo oscurecer agregamos ruido y vamos a ver de momento con esto que hemos configurado a ver cómo queda voy a bajar un poco el flujo que sería la cantidad de tinta que acabaría dejando el lápiz o el pincel lo voy a poner en un 13 y la opacidad la voy a dejar tal cual a ver ahora si le reducimos el tamaño bueno se parece bastante ya a lo que podía ser la punta de un lápiz esto también es cuestión de ir jugando un poquito hasta que encuentres el tipo de lápiz o pincel en el que tú te sientas más cómodo bien ahora que lo tenemos vamos a empezar a bocetear algo a ver si este tipo de pincel nos encaja no 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 Si quisiéramos, por ejemplo, marcar la referencia del suelo mientras estás haciendo el personaje, si presionas la tecla Shift conseguimos hacer una línea recta. Si la quieres hacer hacia arriba, lo mismo. Pulsa Shift y la mantienes. Aquí, si no quieres repetir el ojo, podríamos seleccionarlo con la herramienta L, la herramienta lazo que hemos visto antes. Entonces, copias el ojo, Ctrl-C, Ctrl-V y ahora le daríamos a la tecla Ctrl-T para transformar. Si le damos al botón derecho del ratón y le damos a voltear horizontalmente, nos da la vuelta y lo podemos acabar de situar. Pulsamos Enter y ya tenemos el ojo duplicado. Puedes ir borrando todo lo que nos necesitas. Y si ahora quisieras pulir un poquito más el boceto, primero de todo, eliminaría esta capa que tengo vacía y estas dos las juntaría, las combinaría porque esto no lo he explicado, pero cuando hemos duplicado el ojo, se nos ha creado una nueva capa. Entonces, las selecciono las dos, Ctrl-E y se me juntan en una. Doble clic para cambiarle el nombre. Borrador 1, por ejemplo. Creamos ahora una nueva capa en este icono. Volvemos a la capa de borrador y le bajo la opacidad a un 70%, por ejemplo. Vuelvo a la capa 1, que también le puedo poner ya el nombre de borrador 2, por ejemplo. Y ahora sí que podría empezar a bocetear con un poquito más de detalle. ¡Gracias! 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 Por si no ha quedado claro, esto es un Funko o un intento de Funko. Si ahora desactivamos la capa de borrador 01... Uy, me falta la nariz. Vemos que queda mucho más limpio. Incluso podríamos crear una capa y ponerla debajo de la línea de borrador 02. Podríamos ponerle, por ejemplo, color borrador. Y esto va a gustos, pero si quieres, por ejemplo, saber más o menos cuáles son los colores oscuros o para ver cómo puede ir quedando el dibujo, aumentas el tamaño del pincel. Yo le bajaría la opacidad a un 40, por ejemplo. Y si hay que pintar la camiseta y el cinturón, que es un poco más oscuro... Puedes garabatear un poquito para ver cómo va a quedar. Y bueno, con esto es un diseño en el que puedes empezar a trabajar. Pues en este capítulo hemos visto cómo crear un pincel un poco más personalizado para empezar a hacer los bocetos. Hemos jugado un poquito con las capas que también habíamos visto para tener un mínimo orden y saber bocetear. Y hemos creado nuestro primer monigote, un boceto sencillo, pero en el que al final, pues bueno, hemos ido tocando bastantes puntos que hemos visto en Photoshop. Espero que te haya servido y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Ciao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!